Con Vicky López o Claudia Pina, tú sabías que iban a formar parte del primer equipo. Ya están en primer equipo y ya están jugando en primer equipo. Con más o menos importancia y luego ya veremos cuál es el techo, ¿no? Y cuáles son los movimientos, etc. Pero no hay dudas. No estabas pensando, ojo, y si... Claro, pero si fichamos otra lateral izquierda, esta no va a tener hueco y si no, que se quede... No, era... se queda. E incluso, Claudia Pina salió cedida un año. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy 24 de abril. Vamos a hacer un repaso de la actualidad y vamos a echar un vistazo a los últimos rumores de fichajes, salidas, renovaciones, etc. Además de todo lo que queráis. Comentar por aquí, por el chat, aunque esa parte se quedará fuera del vídeo en YouTube. Gracias por estar ya acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos FUTFEM, en todas las redes sociales. Hoy, para empezar, quería comentar una cosa relativa al partido que se juega hoy. Hoy hay un levante de las planas FUTFEM, aplazado de este fin de semana por el partido de Champions. No vamos a comentar en profundidad nada en el directo de hoy. Hoy hay convocatoria del Barça, va a haber muchas futbolistas menos habituales en este encuentro. Pero, como digo, en este directo no vamos a comentar nada porque tengo intención de hacer reaccionando, reaccionando de verdad, comentándolo en YouTube 90 minutos. Tengo preparada alguna cosa diferente que no sé si saldrá bien, pero bueno, os espero esta tarde para hablar de ese encuentro y luego de todo el resto de cosas que queráis de actualidad, de lo que vaya pasando a lo largo del día, de lo que vaya a pasar. Bueno, ya sabéis, al final es un directo más largo, es un directo viendo fútbol y podemos hablar de muchas cosas. Entonces, os espero ahí también esta tarde en el canal de YouTube y voy a recordar de nuevo que a partir de mayo los directos aquí en Twitch van a empezar a ser por la tarde. No sé qué horario fijo, qué días fijo, pero en vez de estos directos por la mañana a las 11, vamos a empezar a hacerlos por las tardes y subiré a YouTube otro tipo de contenido por las mañanas para quien quiera verlo y para quien quiera tener más contenido. Dicho esto, comenzamos con los temas del día de hoy muy relacionados con rumores de fichajes o no sé si decir de fichajes porque tampoco son de fichajes. Yo llevo camiseta de la Liga, de la Liga no, de la selección italiana en el día de hoy. Así que comenzamos con la posibilidad de la salida cedida de Giulia Dragón y la próxima temporada con destino la Roma. Esto tiene toda la lógica del mundo, honestamente. De hecho, si no ha buscado esa cesión antes el FC Barcelona es por la necesidad también de que la futbolista se adaptase al ritmo competitivo español, a la idiosincrasia del FC Barcelona, a los automatismos del FC Barcelona, pero creo que todos teníamos muy claro que era muy complicado para Dragón y la circunstancia en la que se iba a ver la próxima temporada. Es absurdo que Dragón y juegue en segunda división. Es impensable, es que una futbolista internacional con Italia, a la que quiere la Roma, a la que busca la cesión la Roma, es decir, no la Salernitana. Un equipo que está jugando Champions, que ha ganado la Liga, en el que va a ser titular, porque yo tengo clarísimo que sería titular Dragón y en el Barça, no puede estar jugando en segunda división. Pero tampoco hay hueco en la primera plantilla. No hay hueco real. Sí, puede tener minutos, puede jugar contra él, incluso, y no va a ser así, pero contra él, levante las planas en partidos intrascendentes, pero eso no te lo va a dar, no te va a dar la evolución, no te va a dar la mejoría, por mucho que estés entrenando con las mejores del mundo, vamos a decir. Por mucho que entrenes con primer equipo del Barcelona, y eso sí que te dé una mejoría física, una mejoría técnica, pero al final jugar es lo que marca. Este, el caso de Dragón y, como digo, creo que cae de cajón, no hay mucha especulación al respecto, tiene toda la lógica del mundo y seguramente se produzca para la próxima temporada. Dragón y es el caso, vamos a decir, más fácil. Dragón y es el caso más fácil porque es una jugadora, vamos a decir, que va... Yo creo que va sobrada, ¿no? Que si no tiene hueco en el FC Barcelona es por la capacidad que tiene el Barcelona y el talento que tiene el Barça. Sigue siendo muy joven, pero es que no van a caber, no van a caber todas. Luego veremos, dependiendo de quién pueda salir de este verano en el FC Barcelona y quién pueda llegar, si es que llega alguien, porque si no, igual, como sexta centrocampista, vamos a decir, ya empiezas a tener minutos. Pero, ¿qué es complicado? Que este tipo de futbolistas necesitan... Deberían tener muchos, muchos minutos de calidad, ¿no? Entrando en segundas partes, en partidos totalmente decididos, en contextos sencillos, desde mi punto de vista, favorece más tener minutos de calidad en un equipo. Quizás un poco peor, pero en el que tú vayas a poder ser titular y vayas a tener que sacar lo mejor de ti. Habría que verlo por parte del FC Barcelona si quieres que sea ya un activo importante, un activo de verdad, es que hay que diferenciar. Hay que diferenciar entre las que van entrando de vez en cuando, que puede ser un recurso, o si se te lesiona la titular, esta va a ser tu suplente, esta va a ser la que va a jugar y va a rendir sí o sí. Tampoco lo puedes saber al 100%, con Dragoni creo que sí, pero ¿se va a jugar a eso? ¿Va a jugar esa carta el FC Barcelona? Bueno, tiene más sentido cederla, que se foguee más, que siga progresando para cuando vuelva, esté ya hecha para primera plantilla. Pero bueno, creo que el caso de Dragoni no le va a suponer a nadie, vamos a decir, ningún problema. Por otro lado, tendríamos el caso de Ari Arias, hay otras futbolistas, ¿no? Pero esta mañana ha publicado David Menayo que Ari Arias tiene ofertas para salir del FC Barcelona, hasta donde yo sabía. Ari tiene contrato con el Barça porque renovó la pasada temporada, acababa en 2024, renovó la pasada temporada, por lo tanto intuyo que le habrían hecho un contrato más largo. Pero independientemente de cuál sea la situación contractual de la delantera, el caso de Ari Arias es más complicado. Es más complicado porque, primero, tiene unos años más, no muchos, sigue siendo joven, pero no es un adolescente como Dragoni, tiene ya 20 años. En segundo lugar, sí, el techo es alto, pero ¿cuál va a ser? Con Ari, como hablamos en su momento, ¿no? Cuando salieron todos los rumores de futbolistas que se van, etc. ¿Ari Arias la delantera suplente en la siguiente temporada? ¿Ari Arias delantera suplente de primer equipo temporada 24-25? ¿Está para ello ya? Santi, tu respuesta es hacer trampas al solitario. Porque, dice Santi, si viene Payor, sí. Claro, si viene Payor, Ari Arias pasa a ser tercera delantera, porque iría Salma antes e iría seguramente alguna otra futbolista antes que ella. Esta temporada, de hecho, ya ha podido jugar algo más Ari Arias en lugar de poner a Ismae Brutz como falsa 9, ¿no? Podría haber sido Ari Arias un recurso. Pero, si llega Eva Payor, ¿qué proyecto le estás vendiendo para Ari Arias? No, tú quédate aquí que vas a ser un buen recurso de vez en cuando, aunque tengas 21 años. Es que no caben todas, es a lo que vamos. Dicen es, Ari Arias es de las mejores delanteras de España. Habrá que verlo. Habrá que verlo en élite, también te digo. A mí me parece que es una buena delantera, desde luego. Pero, para ser el recurso del FC Barcelona, si no hay una 9, si se lesiona la 9, claro, hay que encontrar ese término medio, ¿no? Yo siempre digo, no puedes tener 22 titularísimas. No puedes tenerlo porque eso es un gallinero y eso no lleva a ningún sitio y al final alguien acaba enfadada, alguien acaba cabreada, seguro. Pero, por otro lado, la diferencia entre titular y su suplente no puede ser tan grande. Tienes que haber probado que las que entran desde banquillo, cuando tengan que entrar, y sobre todo si hay lesiones, que es lo que intenta evitar el cuerpo técnico, pero al final es algo que va a suceder, la que vaya a entrar de banquillo vaya a cumplirte. Que no vaya a ser lo mismo, pero que pudiese ser titular. ¿Puede serlo Aria Arias? Aria Arias siempre que ha salido en el primer equipo o ha marcado, ha creado peligro. Vale, entonces te la juegas con Aria Arias. Que yo no digo que sí o que no, ¿eh? Yo solo dejo la pregunta de qué creéis que debería hacer el FC Barcelona. Pero, si Aria Arias es un recurso de verdad, tiene que ser un recurso de verdad. No puede ser... Bueno, tú estás en segunda división, sigue marcando goles en segunda división y si pasa algo en el primer equipo ya entras. No, si se confía en una futbolista, si verdaderamente se confía, es segunda delantera. Y no necesitas más, porque entonces confías de verdad. Porque lo otro no es confiar en la jugadora que suba o en la... Y yo creo que... Es que es muy complicado. Nes dice, yo me la he quedado, pero si sale cedida un año, no es mala opción. Yo tengo clarísimo que debería salir cedida. Pero por lo mismo que decía antes, porque este tipo de futbolistas, lo que les viene bien... E insisto, el caso de Dragony, por ejemplo, que venía además de fuera, un año de adaptación, de entender automatismos, de entender modelo de juego, etc. Más en una posición tan característica como la suya, perfecto. Pero luego hay que dar minutos. Sobre todo en sesiones. Pero ya hemos visto futbolistas que incluso han salido del FC Barcelona. Caso de Onavalle. Onavalle, cuando salió del Barcelona, es cierto que era... Era todavía más joven, ¿no? Es muy complicado de ver cuál es el potencial de una futbolista. Pero tuvo que salir fuera, tener esa repercusión y luego volver. De las que están en el filial y las que están con posibilidades de... O que han tenido ya minutos en primer equipo. ¿Qué haces con ellas? Porque si te fías de ellas, si lo que les estás contando es quédate, porque vas a tener minutos, porque vas a jugar, van a tener que jugar. Y vas a tener que confiar en ellas verdaderamente. Si se lesiona a Rolfo, no cambies a Ona de banda. Pon a Lucía Corrales. No fiches, no busques una central, que juegue Martina ya. No fichas a... Bueno, a Eva Payoria es un caso diferente porque es una jugadora mundial. Pero salma al lado izquierdo la suplente a Ariarias. Y si no, que salgan cedidas. Porque no tiene sentido tenerlas... Pero mi punto de vista es que creo que las que... Sí o sí... Con las que no hay dudas, con las que no hay dudas, no hay dudas. Perdón por la frase de Mariano Rajoy, pero es que con Vicky López o Claudia Pina, tú sabías que iban a formar parte del primer equipo. Ya están en primer equipo y ya están jugando en primer equipo. Con más o menos importancia y luego ya veremos cuál es el techo, ¿no? Y cuáles son los movimientos, etcétera. Pero no hay dudas. No estabas pensando ojo, y si... Claro, pero... Si fichamos otra lateral izquierda, esta no va a tener hueco y si no, que se quede... No, era... Se queda. E incluso, Claudia Pina salió cedida un año. A raíz de esto, quería reactivar esta semana y añadir tres, cuatro nuevos nombres para nuestro pronóstico de fichajes de que va a suceder en el futuro, en este verano, añadiendo, en primer lugar, ojo, lo que creéis que pasará con Ariarias. Si creéis que fichará por otro equipo, si creéis que saldrá cedida, si creéis que tendrá ficha de primer equipo del Barça, o que seguirá con ficha de filial. Más nombres. No tenía pensado hablarlo, y de hecho, ya lo comentamos en el día de ayer, no me voy a extender más, pero voy a añadirlo a esa quiniela de pronósticos de fichajes sobre el futuro de Alicia Lehmann, que se ha publicado estos días, que tiene ofertas de la liga mexicana. Básicamente, para que todos los que se nos llena la boca diciendo esto es humo, podamos pronosticarlo y decir a posteriori ya os dijimos que no era verdad. Y si alguien cree que va a acabar sucediendo esto, que también lo pronostique y deje su predicción en este juego, dejaré, como digo, el enlace en la descripción del vídeo en YouTube. Publicación la semana pasada, me acabo de acordar, de Marta Griñán, el Chelsea se entromete en el fichaje de Mael Laclar por el Real Madrid. Era algo así, no era exactamente así, no me acuerdo cómo era, pero venía y iban por ahí los tiros. Entonces voy a añadir también Mael Laclar para ver lo que pensáis vosotros, además da para mucha especulación y para muchas opciones. Chelsea y Manchester City, es cierto, salían los dos equipos. Entonces voy a añadir, voy a añadir, se queda en se queda, es imposible decir se queda la influencia de de Piqué en esto, es imposible pensar en se queda y no ver a Piqué abrazando así a Neymar. Laclar se queda en Francia, dice Lexa, pero se queda en su equipo o se va a otro equipo francés. Para terminar, noticia, que esto ya no es rumores, pero noticia, desde mi punto de vista bastante relevante, aunque no esté tan de acuerdo con las conclusiones que habéis sacado por Discord, pero Cadillac la delantera de Jamaica, la delantera del Manchester City, se lesionó en el último encuentro, parecía que no iba a ser grave, de hecho Gareth Taylor salió en la rueda de prensa posterior, hay que mirar, pero no parece que sea grave, pero la última información es que podría estar de baja hasta final de temporada, en la que el Manchester City se está jugando el único título que puede ganar todavía, que es la Liga, está teóricamente empatado a puntos con el Chelsea, el Chelsea tiene un partido de menos contra el Liverpool, fuera de casa, que bueno, podría no ganar, pero en principio debería ganar, por lo tanto están empatados a puntos con un calendario yo creo que similar, similar, ambos tienen un partido que se les puede complicar en el que podrían tropezar y el resto deberían ganarlos con, en este momento, en el momento de emitir este vídeo, más 3 en cuanto a diferencia de goles para el Manchester City, pero sin su delantera centro, sin su máxima goleadora, 19 goles esta temporada, también sin porteras, tuvieron que incorporar de urgencia a la guardameta del Brighton, porque se habían quedado sin porteras y con alguna baja sensible, es decir, se le ha complicado un poco al Manchester City una liga que yo creo que tenía ganada, yo creo que tenía ganada porque el Chelsea, inmerso en la Champions, ahora puede quedar eliminado y centrarse en la liga evidentemente pero si el Chelsea le da por avanzar le da por eliminar al Barça ya os digo lo que le va a importar al Chelsea la liga Santi dice un poco un poco digo que se le complica si porque a pesar de no tener a Cadillacó el Manchester City debería tener la capacidad de ganar los partidos que le quedan la duda puede ser el Arsenal juega en casa contra el Arsenal y el Arsenal veremos que es lo que opta por hacer porque es posible que no tenga objetivos que jugarse ya ya está clasificado para para la fase de la fase previa de la Champions no va a llegar a esas dos primeras posiciones no va a llegar a competir por el título y es decidir si quien prefieres que gane el título Chelsea o Manchester City por lo tanto ahí está ahí está miramos nunca te puedes mirar del Arsenal nunca te puedes mirar del Arsenal no te puedes mirar del Arsenal para bien o para mal eso es cierto no te puedes mirar del Arsenal y puede que el Arsenal le quite puntos ahí al Manchester City pero es que al Chelsea como digo le queda el United fuera el Liverpool fuera y el Tottenham no me recuerdo creo que es en casa pero bueno son equipos que sí a los que debería ganar pero yo no las no las tengo todas conmigo y más con la carga de minutos que lleva el el Chelsea de jugar hasta ahora cuatro competiciones vale cayó en las copas pero llegó a la final otra a las semis jugar Champions el Tottenham en casa del Tottenham además dice Ginola otro equipo que seguro que le quiere quitar le quiere quitar puntos por lo tanto yo no lo veo tan claro no veo tan claro que el Manchester City y voy a hacer encuesta ahora no veo tan claro que el Manchester City no siga siendo favorito para ganar la para ganar la liga inglesa es que para mí era muy favorito porque además en potencial goleador estaba iba a acabar por encima del Chelsea es decir a igualdad de puntos yo creo que no había duda de que el Manchester City iba a golear con más soltura que el Chelsea en caso de que el Chelsea siguiese ganando todos sus partidos pero ahora que puede no darse eso y que le pueda costar y yo creo que no le va a costar igualmente al Manchester City golear en sus partidos sin sin Cadillacó creo que siga habiendo más más opciones de que el Chelsea si se deje puntos que se deje el Manchester City hasta aquí el directo de hoy esta tarde recuerdo que estaré reaccionando al partido entre Levante de las Planas y Fútbol Club Barcelona así que os espero por ahí gracias a todos por haber estado acompañando una nueva transmisión gracias Goyli por regalar regalarle esa suscripción a Fati si estáis viendo esto más adelante en Youtube os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo os suscribáis al canal activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido os sigáis en Twitter en Twitch en Instagram Marcos Fútbol en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!